Hola que tal, bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable, no hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Qué escenario tan maravilloso para hacer lucir a los protagonistas de este partido. ¡Gracias! 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 Bien hacia adelante, pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. La tira larga cerca del área, la tira larga cerca del área, pero justo, ¡qué golazo acabamos de ver, amigos amigos! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Cuando el contraataje es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Esto está 2 a 0 y por ahora no hay reacción del rival. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Aquí se terminan los primeros 45 minutos. 2 a 0 el marcador, buen primer tiempo. El complemento puede ser todavía aún mejor. El reloj ya está en marcha en esta segunda mitad. Bueno, mientras sigan atacando así la defensa rival, no tiene de qué preocuparse. Gran pase a través de la defensa. Se adelanta, tira un buscapié en el área. La saca fuerte hacia arriba. Se lanzan con todo en la contra. Gutiérrez. Ahí va, oportunidad de gol. Arranca la contra. Por lo visto, Claudio, el técnico no quiere adelantar demasiado la última línea. Pero no le convendría jugar al upside, sabiendo que el rival va a buscar constantemente meterse a espaldas de la defensa. Sí, siempre y cuando lo ejecuten a la perfección. Creo que aunque alguno tarde un segundo de más en adelantarse, sonar. El que no arriesga no gana, mi querido Aldo. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración. Pero los defensores, a veces, ni siquiera con eso alcanzan. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Rodríguez. Martínez. Recibe en zona peligrosa. Pase largo hacia la zona del córner. Va jugando por adentro. Se la saca de encima. ¡Qué contra tienen, por favor! Gutiérrez. Abre el juego por la izquierda. Esta puede ser. Va llegando al centro. Buena chance para la contra. Martínez. Martínez. La juega hacia arriba. Gran maniobra. La tiene pegada. Gutiérrez. No pudo ser. Le cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo. Pero seguro que va a buscar remancha. Falta nítida. Infracción. La juega bien hacia delante. ¡Vamos! 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 Martínez. Martínez. Se mete con todo por el medio. Martínez. Vuelve a ganarla. Está atento y rechaza la pelota. El técnico decide realizar otro cambio en el equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía muy cansado en los últimos minutos. Un par de piernas frescas le van a venir muy bien al equipo. ¡Metido el misilazo! Intenta un pase al vacío. Salen de contragolpe. Tira un pase largo al vacío. Tremendo corte. Impecable. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Consiguieron un merecido triunfo después de pelear a la pelota en todos los rincones.